Complicado, no se exprimen, sin reparos. Siempre la balanza, cede del mismo lado, por su peso inverso, desproporcionado. Que cae sobre nosotros, machaca el cuerpo, consume tiempo, intimidad. Ahora, volveremos a respirar sin un motivo, por el sonido del contacto del cristal, ya que el vaso está vacío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!